Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción Vale, pues... Mil maneras de morir Vamos allá Ya conocéis el programa de sobra, no hace falta explicaciones Así que bueno, para que no se nos haga a las 4 de la mañana Vamos a hacerlo rápido, venga Tami era una ambiciosa asistente ejecutiva Que estaba dispuesta a entrar en el juego para escalar algunos peldaños Aquí está su café, señor Elliot Qué discreta, Tami Gracias Era una auténtica buscavidas que estaba llena de ambición Y era adicta a las bebidas energéticas ¿Puedo traerle alguna cosa más? Sí ¿Podrías coger esa caja y ponerla encima de esas cajas, por favor? Claro Su jefe en la compañía de seguros era el típico depravado Tami le dejaba hacer hasta un punto Sabiendo que así tenía el control sobre una próxima promoción ¿Qué diría su mujer? Lo que no sepa no puede hacerle daño Pensar en la promoción la estaba poniendo nerviosa Y se bajaba las bebidas energéticas a un ritmo incluso mayor Energía Entre Señor Elliot ¿Podría hablar con usted un minuto? Quería hablarle de la promoción ¿Hay alguna cosa más que pueda hacer? Bueno Puede que haya una cosa más que puedas hacer Tami haría muchas cosas para impulsar su carrera Pero lo que insinuaba el señor Elliot era demasiado Gracias por su tiempo Intentó tragarse su disgusto con un par de latas más de chute energético Las bebidas energéticas tienen altos niveles de azúcar y de cafeína Muchos de esos agentes energéticos pueden tener una cantidad más alta de cafeína Que una taza de café que suele tener unos 100 miligramos Esto podría tener efectos perjudiciales En altos niveles la cafeína puede causar un aumento de los ritmos respiratorio y cardíaco Tami le estaba dando Un río del monster, ¿eh? Una paliza a su corazón debido a la sobredosis de cafeína Las cosas empeoraron cuando vio al chico nuevo colarse en la oficina del jefe Algo estaba pasando La historia es más larga Incapaz de resistirse, Tami echó un vistazo Y descubrió que el chico nuevo estaba superando el examen oral con gran éxito Oh, Dios mío Adivina quién acaban de promocionar Él sí que ha pasado por el lado, sí que se lo ha chupado al jefe Qué injusto es el mundo Tami, tú te lo merecías más Tami estalló Señor Elliot, ¿saben lo que acabo de oír? Acabo de oír que le ha dado mi puesto, mi promoción al chico nuevo ¡El chico nuevo! Su corazón cruzó la línea roja y su presión arterial estaba por el techo Todo avivado por 10 latas de medio litro de bebidas energéticas La chica sería una fiesta yendo al baño todo el día No te aguanto y espero que te mueras No, esto no está bien, no es justo El corazón de Tami explotó por el exceso de cafeína Y estaba muerta antes de caer al suelo Cuando tienes altos niveles de cafeína se pueden producir arritmias Y hace que el corazón sea mucho más sensible a los efectos de esos dos agentes Un montón de historia de... Para que al final muriese por beber Monster Vale, gracias Una arritmia mortal, un paro cardíaco y la muerte Tami solo quería prosperar ¿Puedo traerle alguna otra cosa? Pero cuando no quiso ceder ¡Esto no es justo! ¡No es justo! Muere en el infierno Algo así iba a decir al final El pez super faltón Acabó en un callejón sin salida Manera de morir por el disgusto Es que no se han currado ni eso Vale, cabezas de chorrito ¿Te apetece fumar un poco, colega? Un porrito Rápido Es la hora del último lote de víctimas mortales llenas de diversión Oye, ¿por qué estás aquí? Tenemos un concurso de sauna Que hará que caigan como moscas Un rey de la discoteca que... Bueno, no me lo cuentes, vamos a verlo En este programa son auténticas y tremendamente realistas Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de los fallecidos No intenten probar ninguna de las acciones descritas Gracias Morirán Mil maneras de morir Chuletón era un traficante de cocaína de poca monta Chuletón, ¿eh? Después montó un grupo de Bonnie M Ruta de la noche, tío Típico de los años 70 Pelo afro Zapatos de plataforma Y música disco El consumo de cocaína era toda una epidemia Me siento bien Le gustaba el yeyu Las grandes ciudades estaban inundadas de cocaína barata y adulterada que causó miles de muertes por sobredosis En los 70, las drogas tenían glamour Había en todos los clubs Era peligrosa, pero no nos dábamos cuenta Había discotecas con bolas de espejos, pantalones de campana, zapatos de plataforma y camisas brillantes Todo formaba parte de la diversión Qué buena época Me siento bien Aquella noche Chuletón había esnifado tanta cocaína que su corazón estaba a punto de estallar Este es como el del Monster, ¿no? Pero cocaína Se llama sobredosis, o sea, qué gran muerte Chuletón creía que bailando se solucionaban los problemas Y se lanzó a quemar la pista de baile sobre sus enormes plataformas Pero finalmente, el traficante de cocaína enganchado no murió de una sobredosis Sino que murió por culpa de una vena La yugular Perdió el equilibrio Cayó de mala manera Y la bisutería le atravesó el cuello Al caer al suelo, el símbolo masculino con una flecha en el extremo Le atravesó el cuello Seccionándole la yugular y la arteria carótida Qué mala suerte, Chuletón Puede meterte 300 gramos de cocaína que te mates por esto Joder, también Qué dulce ironía Prácticamente 70 pulsaciones por minuto Pero considerando que nuestra víctima había tomado cocaína Sí, que la cocaína no tiene nada que ver aquí Que se podría haber caído estando sobrio y sin nada Para Chuletón la vida era una fiesta Bailó a muerte y dio... Como la broma tenga que ver algo con barrilla o brasa de Chuletón a la parrilla Veremos Carne mechada Cataplum Joder, pues casi que prefería yo un Chuletón a la brasa o decir una broma así, casi que prefería Hola chicas Hola Hola Puede que no sea el concurso más importante de Seattle, pero sí el más caliente Quien aguante más en la sauna será la ganadora ¿De acuerdo? Es la prueba estrella de la hermandad femenina de la Universidad de Simi Valley Aquí tienes, bonita Gracias Las alumnas que quieran entrar en la hermandad tendrán que calentarse el trasero en la sauna hasta que le salgan ampollas La ganadora no tendrá que soportar la semana de las novatas, que es peor que la picana Liv era una niña rica, pero ni el dinero podía librarla de la semana del infierno Pero ganar el concurso sí ¿A 200 grados dónde? En la habitación, en la polla 10 grados centígrados Entrar ahí es como llegar al sol No, Fahrenheit, no son centígrados Vamos, no sé, ¿cuántos son 200 grados Fahrenheit? A esa temperatura tu cuerpo empieza a sudar mucho Vale, vale, sí, sí, lo estaba pensando Es que a 200 grados no se cocina ni el pollo, o sea, el pollo se va a 220, 180 Peligroso por la deshidratación Lo acabas de decir, padre, no lo he escuchado, no lo he escuchado, perdona La temperatura llega a 200 grados Fahrenheit, unos 110 grados centígrados A unos 110 grados centígrados, bueno, bueno Y eso es mucho, eh Pero quiero decir, será el difusor de calor Estarás tirando a 110 grados, pero en la habitación es imposible que hayan 110 grados Y es que no es que te ahogas Entrar ahí es como llegar al sol A esa temperatura tu cuerpo empieza a sudar mucho Y es peligroso por la deshidratación Joder, y tanto, ¿no? 100 grados O sea, aquí, joder, en verano hace 42 grados y te quieres arrancar la pila a tiras, macho A 100 grados ahí, es que, no sé Es que en sauna, no sé si entra alguna vez a una sauna Me llaman cero Solo había comido judías y brócoli durante una semana ¿Su estrategia? Judías y brócoli Convertir la sauna en una cámara de gas Los gases de destrucción masiva de Liz hicieron que el resto de las chicas corrieran en busca de aire fresco ¿Estás bien? No, no estoy bien Cuando la temperatura alcanzó los 200 grados Fahrenheit, solo quedaban Liz y María Una estudiante ecuatoriana que sabía soportar el calor Ya no puedes más, eh La temperatura de Liz La temperatura de Liz no sentía ninguna simpatía por su hermana de fraternidad Apretó todo lo que pudo y soltó la mayor erupción desde el estallido del volcán del monte Santa Elena ¿Cómo puedes hacer eso? No puedo creer que hayas hecho eso María estaba frita Pero 10 minutos después Volvió a entrar Para enfrentarse al volcán humano Y Liz se derrumbó como un pino podrido Creo que está muerta Que digo que si el estés aguantar más que nadie a la que se va la última Con que cuentes dos segundos más y salgas ya está, ¿no? Para que se quede dentro de 10 minutos más O hay que batir un récord Los 110 grados centígrados junto con la alta densidad de vapor en la sauna Que no, tía, si es que te digo que... La cocción a baja temperatura, vale que son cocciones largas, pero no pasa de los 78 grados, ¿sabes? Y ya es calor, o sea, che, 110 grados es que cocinas, puedes cocinar un pescado Elevaron rápidamente la temperatura corporal de la víctima Provocando quemaduras de segundo y tercer grado en la piel ¿Pero ganó o no ganó? Y era mucho más difícil que el sudor se pudiera evaporar Liz era una niña rica Y se tiraba pedos Desagradecida Malcriada ¿Cómo has podido hacerme eso? Y estirada Que eso está feísimo, una competición de sauna ¿En qué se le ocurriría? Y ahora está tiesa ¡Oh, lo siento! Está cocida, está mejor, ¿eh? Hay muchísimos degenerados en este mundo Y Duncan sin duda es uno de ellos Su perversión personal Mirar bajo las faldas La razón por la que hago fotos de bragas Es porque internet no es tan personal Ah, vaya Puedes verlo cuando quieras Y cuando lo haces en persona y consigues algo así Con un teléfono móvil o una cámara Es mucho más emocionante Vas a un mercado callejero o algo parecido Y puedes conseguir buenas fotos Porque la gente no se da cuenta de nada Hay mercados callejero, hay fotos de bragas Joder, estás fatal, estás enfermísima Cada 10 chicas no lleva bragas Y puedes conseguir una buena foto Una de cada 10 chicas no lleva bragas Bueno, chicas, comentadme en los comentarios de YouTube o aquí ¿Cuántas sois aquí? ¿Y cuántas no lleváis bragas? Vamos a sacar Vamos a ver si respondéis a la media Duncan poseía la habilidad de un maestro cazador de bragas Joder, el tío, es que discreto Pero no siempre conseguía su foto Aquel día, el puesto de café frente a un edificio en construcción Parecía el lugar perfecto Pero aún no había conseguido el santo grial de los mirones El ojo de buey sin bragas La mujer en la cola resultaba prometedora ¿Por qué? No había marcas de bragas Qué buena historia, ¿eh? Como si no llevara nada Llevaran nada Llevaran nada Pero estaba tan entregado acechando a su presa desnuda Que no se percató del fornido obrero de la construcción ¿Qué demonios haces? ¿Tío yo? ¡Lárgate! Estaba a punto de recibir un buen puñetazo Se tropieza con el bordillo Se resbala Pasa un pájaro Le cagan el ojo ¿Sabes? Es una historia súper recambolesca Que no tiene nada que ver con el motivo del vídeo La muerte Yo no he hecho nada ¿Qué diablos? Déjame en paz, tío Pero apareció el destino ¿De qué hablas? ¡Ay! ¡Ah! Y él Que ha caído un palo de la obra de arriba Pues genial O sea, que sea un puto pervertido ¿Qué más da? Una cuadrilla de obreros Reparando el tejado de la octava planta Fue la fórmula letal perfecta Un obrero algo torpe Más una barra de hierro que vuela Y en el mundo hay un pervertido menos La barra de hierro Que cayó desde una altura de 10 o 12 metros Entró en el cuerpo de la víctima A unos 35 o 40 kilómetros por hora Le atravesó el pecho por el lado izquierdo Perforándole el pulmón y el corazón Saliendo a la altura del diafragma Ya, hasta luego, ¿eh? Causándole la muerte de forma instantánea Cazar bragas es una forma sucia y despreciable de buscar placer ¿Qué diablos hay? ¡Oh, Dios mío! Oye, Duncan ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no sabes que existe internet? Fracasado Empalado, no hay mucha imaginación Venga, continuamos Antes de empezar, ¿sabéis lo que es un fantasma? Este tío, ¿no? No hay nadie como tú Es alguien con la boca tan grande que hace que todos los que le conocen deseen perder un zapato dentro de su culo Ah, sí, tío Este es Sal Sal estaba obsesionado con su cuerpo Hasta se había hecho la depilación integral Eres el mejor, tío Eres el mejor Cuando no estaba haciendo pesas ¿Y mi cerveza? Estaba maltratando a su novia, Mandy Deberías dar las gracias ¿Y la pajita? Mandy era la prueba ¿Y la pajita? Te va a masturbar ahí Viviente de la teoría que dice que cuanto más grandes tienes las... Más pequeño tienes el cerebro ¿Y ahora me pones mala cara? Yo no te pongo mala cara, Sal Es lo único que explica que no cogiera un bate de béisbol y le atizara como a una piñata Tonta, tonta, tonta Como una mierda, ¿no estás diciendo? Que esté uniforme Ligaba con sus amigas ¿Cómo estás, preciosa? Bien Y la trataba como a una esclava ¿Ves esa colchoneta detrás de ti? Pínchala por a mí, quiero darme un chapuzón La mejor forma de lidiar con un fantasma No funciona, Sal Dame eso, eres una inútil Es ponerse detrás y ver cómo la cagas solo Vale ¿Un sellador de neumáticos para inflar una balsa? Así es como se hace ¿Por qué no? ¿Qué quieres que te diga? Soy un puto genio Oh ¿Por esto? Estaba sentado en aquel bote hinchable lleno de sellador Un producto químico que da la casualidad de que es altamente inflamable Se quemó y explotó La explosión le causó lesiones en el cerebro Igual que si le hubieran golpeado la cabeza con un bate de béisbol Provocando una hemorragia Podría quemar la suerte Y por así decirlo, pulverizándole el cerebro Causando un gran hematoma y el cese de la actividad cerebral Que hizo que dejara de respirar y muriera Al hoyo ¿Ahora me pones mala cara? Sal era ordinario Sí, siempre son personas deplorables Que esté uniforme Cruel ¿Y mi cerveza? Y un descerebrado Yo creo que lo del sellador Eh, no, eso es como una espuma o algo así Más sentido que un aerosol normal, ¿no? No fue tan trágica ¿Qué quieres que te diga? Soy un puto genio A chuparla Fue un golpe de suerte para todos los demás Fantasma esfumado, cada vez peor Mira, Peter Lee En nuestro ecoconcienciado mundo actual El verde es el color correcto Pero para algunos, cultivar hierba es la respuesta correcta Hierba de la buena Porrillos La virtuosa y benéfica marihuana De verdad, eh Ahí el programa Darrell y Eugene se acaban de asociar para probar fortuna con el cultivo más rentable en los Estados Unidos Están en California, ¿no? Que es legal Hierba mueve más dinero verde que el trigo y el maíz sumados Para prevenir los saqueos, los grandes cultivadores de marihuana contratan a sus propios equipos de seguridad para vigilar los campos las 24 horas Estoy harto de jugar las cartas Como eran nuevos en el negocio, Darrell y Eugene vigilaban personalmente su plantación ¿Te apetece fumar un poco de esto, colega? Pero como eran pésimos hombres de negocios, se fumaban la marihuana antes incluso de poder venderla Cuando alguien fuma o come marihuana, el THC entra en el torrente sanguíneo y activa una zona del cerebro llamada hipotálamo Y el hipotálamo es una parte muy antigua del cerebro que nos avisa cuando necesitamos comer Te sentirás hambriento aunque acabes de comer y es lo que llamamos hambre porrera Lo que técnicamente se llama hambre porrera Me gusta el tecnicismo Llevaban un mes en el campo protegiendo su... Munchis de toda la puta vida, sí ...inversión y se habían quedado sin comida Tengo hambre Eugene había visto demasiados documentales de supervivencia y pensó que los saltamontes serían una buena comida ¿Qué es eso? Tráeme más saltamontes De donde tú vienes la gente se los come todo el tiempo Yo soy de San Diego Los saltamontes, bien ricos, ¿no? Más para mí Ser verde es una cosa y cultivar hierba otra Pera, me de cara, ¿eh? Que todo el bajón de azúcar por los porros, tío, que te vas a comer saltamontes, no lo veo yo, ¿eh? No sé yo Pero comer saltamontes verdes hizo que Eugene se pusiera verde Luego azul La edición, ¿eh? Como el After Effects Y por último, del color llamado muerte He visto como también se le ha puesto la mano azul El editor ahí no ha manejado bien las capas Las puntas de los dedos, las puntas de los dedos azules Llamado muerte Eugene no lo sabía, pero era alérgico a la proteína que se encuentra en el exoesqueleto de los saltamontes Su cuerpo reaccionó produciendo histamina para combatir la proteína Que estaba causando la inflamación interna Y cayó en un shock anafiláctico Se asfixió y murió Darrell y Eugene intentaron apuntarse a la revolución verde cultivando una marihuana de muerte Se murió comiendo un canto de saltamontes Pero a Eugene le entró el hambre porrera Tengo hambre Comió unos crujientes saltamontes Y terminó en el montón de estiércol llamado muerte Vale Eugene, con Dios El fútbol universitario puede ser un deporte muy exigente Y espera que el entrenador esté a la altura O no El entrenador Seifer era uno de los técnicos de más éxito de Texas Hasta que le pillaron haciendo trampas Lo degradaron Lo degradaron ahí a la primera regional O entrenando al equipo del instituto de un pueblo de Virginia Occidental Volcó toda su rabia en sus jugadores ¿Sabes qué? Me pones enfermo fuera del campo Ha habido algunos casos de entrenadores despedidos Por la forma en la que tratan a los jugadores en el campo Les tiran cosas, les tiran balones A ver, ¿por qué va a morir ese cabrón? Conozco a un entrenador de béisbol que le tiró un bate a un jugador Y le despidieron inmediatamente Randal es el tipo más duro que tenemos Y es el pateador Si el pateador es el mejor jugador del equipo Entonces ese equipo no va a ninguna parte ¿Queréis ser blandos, chicos? Yo arreglaré eso El entrenador Seifer decidió castigar a sus jugadores Lanzándolos al ruedo Yo os enseñaré cómo se hace ¡Vamos! Y él era el toro ¡Vamos! Recibió un buen golpe Y luego el pateador ¡Ay! Probó sus botas con él Un cascanueces como ese duele Pero este fue fatal ¿Por qué? Le reventó los testículos Te he comprado unas botas nuevas, tío El entrenador le había puesto una placa de plomo en la bota de patear Y le ordenó usarlas Gracias, mister ¡Buen trabajo! La fallida patada aterrizó en el escroto de Seifer Y le reventó las pelotas Este hombre fue pateado en la ingle Lo que le destrozó la pelvis El hueso se desplazó y un fragmento perforó el riñón Las toxinas de la orina retenidas se esparcieron por el cuerpo Causándole un choque séptico y una reacción química Que llevaron a un colapso hemodinámico inmediato y a la muerte ¡Vaya patadón la ha metido! La ha reventado las bolas literal, ¿eh? Mister El entrenador Seifer era un tirano prepotente que pensaba Te he comprado unas botas nuevas, chico Que hacer trampas Era aceptable Mientras no le descubrieran Hasta que le dieron justo en las pelotas Se acabó el juego Entrenador Despelotado A ver Tras un largo día de congreso ¿Qué hacen dos vendedores de seguros? Vamos al bar Beber Y cuando están borrachos, ¿qué es lo que hacen? ¡Eh! ¡Mira eso! Un concurso de belleza Vamos a entrar Mujeres preciosas Preciosas por dentro y también por fuera Y así llegan a concurso Hay seis personas Vamos a la última fase de la undécima edición anual del concurso Miss Belleza Interior Pero este concurso celebraba la belleza interior Y todas las concursantes eran modelos de talles gigantes Eso explica que la sala estuviera casi vacía Hemos llegado al concurso de trajes de baño Mis belleza interior, ¿eh? ¡Qué sutil! ¡Temon! En los años 40 y 50 A las mujeres se les permitía tener más curvas Ser más femeninas Tenían pecho, eran pechugonas Y creo que ahora quieren ser como antes, ¿sabes? Pero la delgadez está de moda Tienes que ser de determinada manera ¡Mis alegra! Steve había ido a divertirse ¿Cuál es tu talento? Paul había ido a burlarse ¡Comer! ¡Bet! Ahí va una pregunta graciosa ¿Hay algo más detestable que un borracho vendedor de seguros? ¡Mis Devon! Mi ambición y mi objetivo Ya sabemos quién va a morir, ¿no? Es ayudar a la gente ¿Y por qué no nos dejas algo de comida? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Hasta que finalmente las indignadas rollizas se hartaron de oír insultos Oye, ¿por qué estás aquí? Justo cuando iban a deshacerse del impertinente bromista Tanto peso rompió uno de los soportes del escenario Y se produjo la avalancha humana Empezó a negra con sus 140 kilos Empezó a negra Beth contribuyó con otros 130 Y Devon lo remató con sus 160 kilos Todas sumadas alcanzaban la sobrecogedora Y letal cifra de 430 encantadores kilos caídos para cerrarle la boca a Paul ¡Oh, Dios mío! Para siempre Sobre el pecho de ese hombre cayeron repentinamente casi 500 kilos Era completamente imposible que pudiera soportar semejante carga Podemos tolerar una carga de peso sorprendente sobre el pecho sin morir Sin embargo, cuando se superan los 200 kilos empiezan los problemas Las costillas se rompen y perforan los pulmones Él no pudo seguir respirando y murió asfixiado El karma, ¿eh? ¿El chiste del vendedor de seguros borracho? ¿Cuál es tu talento? ¡Comer! ¿Sus chistes sobre la gordura? Lo mataron Le aplastaron De obesidad ¡Oh, vaya! ¡Amigos! ¡Amigos! Cuídenseme Nos vemos en dos o tres días Para tomar un par de días de descanso Uno por lo menos O sea, mañana no vais a hacer nada Nada relacionado con YouTube ni con nada Pero el jueves volvieron así, bueno Así que ¡Amigos! Disfruten, portense bien Descansen Que os quiero Sigue un placer estar aquí con vosotros Buenas noches ¡Perras! ¡Buenas noches! ¡Perras! ¡Hasta la próxima! Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes de calidad Te invito a que te pases por Rememba Mi canal principal Con contenido de calidad YouTube Verité